hola familia regresamos con unas noticias que nos dieron el día de hoy los de aplana mediodía nos hablaron sobre unos cambios más que nada sobre los tesoros sé que muchos en el barrio les gusta eso de andar cazando tesoros van a hacer unos cambios que se puso buena la conversación en el barrio el día de hoy muchos a muchos de nosotros no nos gustó no nos gustan algunas partes a otros otros se enojaron con cada cosa que nos dejaron saber pero antes de que empecemos el vídeo familia quiero decirles que nos faltan cuando dije 170 miembros para llegar a los 750 miembros del canal en el youtube les dije cuando llegamos a los 500 que cuando lleguéramos a los 750 iba a ser otro sorteo y miren lo que ya construí voy a regalar estas tres casitas en porto si no pudieron ir a porto tienen una casita en porto ya vamos a poder hacer un sorteo si todavía nos falta un poquito pero inviten a su familia para que se unan al canal entre más pronto lleguemos más pronto haremos este sorteo creo que cuando hicimos el sorteo de los 500 miembros solamente 13 o 15 jugadores hicieron a participar en el sorteo así es que las posibilidades de poder ganarse una de estas tres casitas está muy grande y cuando lleguemos a los 1000 déjenles enseño donde estoy ya empecé a construir por aquí en río de janeiro no me salen las propiedades hemos tenido problemas con el lag aquí esta semana de de sparks hay muchísimo light y que no está a mí de mí de mí cuando lleguemos a los 1000 miembros del canal voy a regalar tres townhouse este es el primero que estoy construyendo pero recuerden estas propiedades son de colección de tijuca así es que les va a ir muy bien porque será un townhouse una de una unidad de tres tiene tres unidades tres viviendas en sí se pueden vender más caro voy a construir dos más en una de esas propiedades hoy empecé a o ya miren ya empecé otra se me olvidó ya empecé otra y es lo que voy a regalar cuando lleguemos a los 1000 seguidores del canal familia para agradecerles bueno vamos a empezar con a leer un documento que ya hice la traducción y como siempre lo voy a subir al la sala de eventos de aplan en el barrio en la descripción del vídeo les voy a dejar el link del disco por si son nuevos y quieren entrar para aprender sobre el juego pero aquí está la noticia que nos dieron son muchas cosas así es que vayan por sus palomitas por agua por un cafecito porque va a estar un poquito largo este vídeo y mil disculpas porque todavía no compongo mi aparatito que me ayuda a cambiar las pantallas y tengo que hacer todo manualmente ahora me vengo para acá aquí está perfecto espero no hablar como loco como siempre familia pero vamos a hablar y tratar de explicar qué cambios son los que se vienen y qué es lo que tenemos que hacer más que nada porque cada vez que llegan un cambio siempre tenemos que cambiar nuestra estrategia muy muy importante equilibrio de recompensas actualizaciones de que hoy si lo que llaman el no you customer conocer a tu cliente enfriamientos de acuñación y es night pin de propiedades es night pin de propiedades para los que no saben es cuando compro una propiedad cuando compro cuando pongo la venta una propiedad por error la pongo a la venta en upex en lugar de dólares digamos que la quería yo poner a una una propiedad a la venta por 20 dólares y le pongo 20 upex esa propiedad se vende en unos 5 segundos ya la compro alguien porque tienen bots eso se le llama es night pin o un franco tirador entonces van a hacer algo al respecto por fin sobre esto a plan está en un acto de equilibrio constante en la en el que la diversión la economía y la equidad deben de coexistir con la visión de un metaverso más descentralizado y centrado en el jugador a veces esto conduce a ajustes que desalientan a los jugadores deshonestos y al juego desleal como los bots y las multicuentas muchos sabemos sobre las multicuentas otras veces estos saldos traen cambios en las recompensas de upex y spark que mantienen la economía en equilibrio hoy anunciaremos hoy anunciamos un lote de actualizaciones importantes que abordan todo lo anterior estos cambios se implementarán en las próximas semanas esperamos que estos estas actualizaciones equilibren la distribución de upex durante las cacerías de tesoros equilibren la distribución de sparks limitando las cuentas múltiples las multicuentas que les decimos a través de los controles conozca a su cliente el que voy si no yo customer mitiguen la actividad maliciosa relacionada con la acuñación de propiedades a ver que sigue qué significa esto para ti recompensas justas juego limpio y en aplán más y un aplán más dinámico dinámico para todos vamos a ver si es cierto cambios de que voy si para búsquedas del tesoro y otras actividades el que voy si promueve el juego limpio al exigir a los jugadores que demuestren su identidad si implementa se implementarán múltiples verificaciones de que voy si para reducir la cantidad de recompensas de sparks o upex repartidas a los jugadores deshonestos esto ayuda a nivelar el campo de juego y fortalece la economía a través de una distribución más saludable de upex y sparks que lo que dicen los de las multicuentas déjenme regreso el juego ahí si funciona el botoncito si recuerdan tenemos en aplán la isla de alcatraz donde mandan a los jugadores que hacen trampa explorador uno de los más famosos si han estado en el juego especialmente en la sala de búsqueda de tesoros donde siempre estamos todos los chismosos está el famoso puplan este no es el puplan pero él nos quitó muchos muchos tesoros por todo hablan por desde junio si ya lleva que tres meses y por fin lo metieron a la cárcel por segunda vez es así es por segunda vez metieron al puplan a la cárcel por lo que se dice este jugador tenía más de una cuenta usaba bots por eso encontraba los tesoros en 19 segundos es que era muy constante que los encontrara tan rápido cada vez que buscaba tesoros y si se sospechaba de esa cuenta pero es lo que llaman los multicuentas porque los según era un jugador que lo sacaron del juego y se enojó y empezó a hacer trampa dentro del juego ok vamos a quitar esto porque me está usando mucho RAM de la computadora es lo que llaman los de las multicuentas familia afortunadamente completar una verificación KYC es un proceso sencillo que puede iniciar en la aplicación de Applan todo lo que los jugadores deben hacer es ir al menú de la aplicación abrir el menú de los settings haz clic en verificar tu identidad y sigue los pasos me regreso de nuevo al juego aquí se vinieron los tres puntitos aquí a los settings y este es un botoncito nuevo verificar tu identidad si la aprietan ahí se supone que los hará hacer todo el proceso para poder hacer su identificación como yo ya la hice desde hace un año ya no tengo que hacer nada importante que hagan esto familia muchas veces en diferentes países de habla hispana muchos de los miembros han tenido problemas en poder hacer su identificación con el juego si les pasa eso entren al barrio pregunten que si los podemos ayudar y una de las primeras cosas que les vamos a preguntar desde qué país están jugando porque esperemos que tengamos un miembro que es de ese país y pasó por lo mismo y sabe ese miembro sabe qué es lo que tiene que hacer por ejemplo en Venezuela ha visto muchas veces que muchos miembros que son de Venezuela tuvieron que mandar otros documentos o algo así algo diferente pero sí pudieron hacer verificar su identidad muy importante que si tienen problema entren al barrio pidan ayuda y alguien va a estar ahí para ayudarles especialmente si esa persona ese otro miembro es del mismo país para que les explique qué es lo que tienen que hacer entonces de eso habla el documento ahí a ver a ver a ver la verificación de identidad también viene con beneficios como configurar tu dirección residencial en Aplan hice un video sobre eso si bien no queremos apoyarnos por completo en los controles KYC se agregarán varias actividades relacionadas con las recompensas de Spark y UPEX KYC para actividades relacionadas con los X-Sparks aquí ya viene lo bueno la mayoría de las actividades que ofrecen recompensas de Sparks tendrán KYC las actividades que tendrán verificación de identidad en esta ronda incluyen búsqueda de tesoros competitivos exclusivos y raros tesoros de Sparks competitivos bonificación de inicio de sesión de Sparks el check-in diario recompensas de Sparks para eventos y actividades en curso el Trifty Trader Ultimate Fan Challenge cuál otro cuando tenemos que hacer no sé visitar diferentes propiedades y nos regalan Sparks y que otra cosa un explorador a veces los tours lo que llaman los tours o tal tal vez lo del rush pero vamos a hablar de estas dos cosas búsqueda de tesoros competitivos raros tesoros de Sparks competitivos bonificación nos regresamos al juego lo que están diciendo familia es que estoy en Chicago verdad si soy un jugador no sé tal vez nuevo aún no hago mi verificación de identidad si quiero participar en una ciudad de nivel 1 o 2 donde tienen los niveles de tesoros exclusivos raros para poder y van a hablar de esto en un momento el documento para poder buscar estos tesoros tengo que hacer el KYC tengo que hacer mi verificar mi identidad y también habla sobre los tesoros los tesoros de Sparks competitivos que son estos por ejemplo ahorita la semana de Sparks que me ha ido muy muy mal a muchos de nosotros pero en fin es otro otra plática para después después dice la bonificación de inicio de sesión cuando nos sale un mensajito aquí que tenemos que hacer el checking recuerden que cada 7 días nos regalan .01 Sparks hasta .03 Sparks si queremos tomar parte en ese evento tenemos que verificar nuestra identidad y otros eventos otros challenges habrá alguno por ejemplo el Treasure Rush de Porto el Treasure Rush en Router4 todos estos van a requerir que hagamos verifiquemos nuestra identidad las actividades que tienen una recompensa de Sparks como la semana de Sparks se bloquearán en aplicación hasta que se complete el KYC no van a poder ver los tesoros de Sparks el conteo otras actividades como las que tienen una tabla de clasificación hablamos sobre el Rush no se bloquearán sin embargo los jugadores que no hayan completado la verificación KYC recibirán una notificación para completar KYC antes de recibir su recompensa de Sparks van a poder participar pero no si quieren los primeros 20 50 jugadores no van a poder recibir esos Sparks hasta que verifiquen su identidad estos controles que voy a decir llegarán pronto y pueden cambiar a medida que monitoreamos y equilibramos la economía de habla esto en mi opinión está bien muchos jugadores han pedido esto que porque luego los jugadores que han sacado del juego los han mandado a la cárcel son buenos buscando tesoros como el Poopland y ellos pueden encontrar estos exclusivos estos raros siendo visitantes siendo uplanders siendo pros si tienen que hacer el KYC será un poquito más difícil no es imposible ¿por qué? porque puedo hacer el KYC con no sé mi esposa mis hijos mis tíos simplemente decirles que ellos me den su un papel que verifique su identidad mandárselo a los de Aplan y ya puedo tener multicuentas no será imposible aún así para las multicuentas pero no será tan fácil ahora es como en la vida real familia siempre habrá gente que va a hacer trampa siempre igual en el metaverso KYC para las actividades de UPEX las búsquedas de tesoros competitivos completadas en ciudades que tienen recompensas exclusivas y raras requerirán KYC hablamos de eso ahorita cuando me fui al juego si está familiarizado con los niveles de las ciudades eso significa que las búsquedas de tesoros competitivos en una ciudad nivel 5 no requiere KYC porque no hay búsquedas exclusivas o raras a qué se refiere eso si voy a fresno y solamente busco en fresno como fresno es una ciudad de nivel 5 no hay tesoros exclusivos ni raros aquí no tengo que hacer KYC voy a poder seguir buscando estos limitados el KYC lo de verificar nuestra identidad para los tesoros será solamente en ciudades donde hay exclusivos y raros por ejemplo aquí en Brooklyn raro que está el Spark aquí y después sale el exclusivo si quiero participar en estos exclusivos en Brooklyn tengo que tener mi identidad verificada de eso se trata muy muy simple aquí está estas actividades estarán bloqueadas en la aplicación para aquellos sin verificación KYC estos controles están en desarrollo activo y su implementación está programada para el próximo mes o próximo mes más o menos para octubre es cuando por fin ya no vamos a ver tantas multicuentas buscando tesoros KYC para exploradores de director está bueno también alcanzar el estatus de director y felicidades a doji carlo hermano hoy subió a nivel de director felicidades hermano se llevó punto 6 sparks qué bonito se siente llegar a director aún recuerdo como si fuera ayer cuando subí de nivel también alcanzar el estatus de director en Aplan es uno de los logros más célebres y viene con varios beneficios un beneficio clave es dar a los jugadores de nivel director un explorador personalizado de su propio diseño como tales estos son artículos raros y únicos el valor de estos exploradores ha llevado a cierta explotación para evitar que los jugadores usen varias cuentas para crear varios exploradores de director estamos solicitando KYC para los jugadores que acuñen estos exploradores muchos jugadores especialmente durante cuando teníamos aún los swaps o con lo de los multicuentas con los tesoros llegaban a nivel de director mandaban a hacer su director uno bonito y ese lo lo vendían por dólares 200 500 dólares y se hacían eso unas 10 veces unas 10 cuentas ahí se llevaban 5 mil dólares al hacer los que hagan el KYC hará que ya no haya tanto fraude con estos exploradores de directores porque recuerden cuando uno llega a nivel director nos hacen nuestro explorador así es que piensen bien cómo será su explorador el mío es este termómetro con estas llamas no lo pensé muy bien ni modos equilibrio de búsqueda de tesoros además de los nuevos controles de verificación de identidad están llegando algunos cambios a la cacería de tesoros para promover el equilibrio y la exploración aquí es donde se puso candente en el barrio esta mañana cuando nos dieron esta noticia enfriamiento del nivel de búsquedas del tesoro competitivas y esto todavía no lo entiendo muy bien después de recolectar recompensas para una búsqueda del tesoro competitiva los raros los exclusivos o los de sparks los jugadores experimentarán un periodo de recuperación el cooling el cual ya lo estamos haciendo durante este tiempo las flechas de guía están ocultas y la recolección del cofre de tesoro no será posible hasta que finalice el tiempo de reutilización el cooling que es todo esto familia por ejemplo por fin agarré mi segundo cofre de sparks hace una hora y media estoy en cooling ahorita que es esto para los que no saben buscar tesoros no se supone que no puedo encontrar otro tesoro más que nada no me salen las flechitas si activo si ahorita estuviera un tesoro activo me diría que está escondido pero digamos que el tesoro está por donde está pasando mi explorador si activo el botón de tesoros y aquí está el tesoro me lo va a dar con este nuevo cambio ya no me lo va a dar no voy a poder encontrar o coger ningún otro tesoro hasta que se acabe mi periodo de de cooling que es este déjenle cambio a Chicago ahora ya no se va a poder antes las multicuentas hacían trampa ¿por qué? porque tenía yo otro explorador otra cuenta con esa cuenta la buscaba yo y mandaba mi explorador mientras estaba yo en cooling a donde estaba el tesoro que según no podía yo ver pero aún así lo podía yo coger si llegaba yo a la propiedad correcta este cambio desalienta a las multicuentas y promueve una distribución más sana de las recompensas los periodos de recuperación diferirán según la rareza del tesoro lo que significa que los jugadores que obtengan un tesoro raro y esto es lo que no entiendo significa que los jugadores que obtengan un tesoro raro seguirán siendo elegibles para reclamar tesoros exclusivos y limitados los detalles sobre los tiempos de reutilización todavía están en progreso sin embargo publicaremos más información en las próximas semanas los jugadores que obtengan un tesoro raro seguirán siendo elegibles para reclamar los tesoros exclusivos y limitados eso eso es lo que no creo que entiendo pero no entiendo estoy confundido totalmente eso quiere decir que si encuentro un raro entro en cooling para los demás pero por lo que entiendo si entro en un raro aún así voy a poder seguir buscando los limitados y los exclusivos siempre y cuando no esté en cooling para estos una vez más si encuentro un raro se supone que todos todos los tesoros entran en cooling pero con el nuevo sistema el exclusivo y el limitado voy a poder ver las flechas no sé si se equivocaron pero creo que no espero que no no sé qué qué planean con esto cómo piensan que va a ayudar a los jugadores pero realmente se me hace muy interesante no sé si si me gusta no me gusta la verdad no sé porque aún no entiendo bien este concepto pero vamos a ver en un par de meses que lo que realmente quieren hacer con esto búsquedas dinámicas del tesoro aquí es donde muchos jugadores se enojaron además de los tiempos de reutilización para las búsquedas de tesoros competitivas nuestro objetivo es reducir la cantidad de ciudades en la que los niveles competitivos están activos en un momento dado esto esto significa que los niveles competitivos estarán activos en un horario rotativo apareciendo en diferentes ciudades a lo largo del tiempo esta mecánica está destinada a aumentar la competitividad garantizar una distribución más escalable escalable de upex y agregar un poco más de desafío a las cacerías competitivas pero si de por sí ya estamos compitiendo con medio mundo en cada ciudad no no entiendo esto tal vez en las ciudades de nivel 4 y 5 donde no hay muchos jugadores buscando tal vez lo que quieren pero en ciudades de nivel 1 y 2 siempre hay docenas de jugadores buscando en queens normalmente son 40 60 cada día buscando tesoros así es que no todo el tiempo vamos a poder buscar tesoros en nuestra ciudad los van a ir cambiando a diferentes ciudades y van a hablar un poquito de esto a continuación este estilo de búsqueda del tesoro encaja perfectamente con el reciente programa piloto recurring rush el rush donde vamos a una ciudad he subido videos sobre eso y por 15 minutos tenemos 15 minutos para encontrar la mayor cantidad de tesoros ese es el rush y solo antes cuando lo hicieron la primera vez durante la semana de génesis empezamos en el nivel 1 después eran por 3 2 3 horas teníamos 30 horas para viajar y pero durante esas 2 3 horas podíamos hacer el rush en 2 3 diferentes ciudades después lo cambiaron que solamente una ciudad por cada 15 minutos que lo que es lo que quieren hacer ahora a medida que hablan siga creciendo podremos cada vez pondremos cada vez más énfasis en eventos dinámicos basados en ciudades que animen a los jugadores a explorar y apreciar el mundo no sé familia la verdad yo que voy a explorar de staten island ya fui ahí ya compré por ahí no quiero regresar ahí regreso ahí cuando los rush porque quiero ganarme ese .01 spark que realmente que es lo que me voy a ganar nunca quedo en los primeros de los 10 rush que hicimos en estos dos últimos meses solamente en 8 me gané el .01 sparks y nosotros dos no me tocó nada pero que animen a los jugadores a explorar no apreciar el mundo tampoco todo el mundo va porque ganarse los supex y los y los sparks pero en fin en este sentido también nos complace anunciar que el programa piloto fue un éxito y el rush regresará regularmente si me gusta el rush me gusta a muchos no porque me gusta porque quiero ganarme ese .01 sparks a muchos muchos miembros no les parece no para ellos no es rentable viajar desde los ángeles a queens por para participar en un evento que tal vez no queden en los primeros 50 y se ganan el .01 para mí sí para mí cada spark es valioso para mí .01 sparks son como 5 dólares o 5 mil upex y muchos jugadores no toman eso en cuenta dicen no me lo puedo ganar fácil en buscando estándares en mi ciudad o me los saco durante el rush digo durante la semana de sparks estoy en mi segundo día de la semana de sparks y solamente llevo dos cofres estos dos últimos días han sido malísimo por eso prefiero cada vez que hay un evento donde van a arreglar sparks familia soy uno de los primeros que van porque sé que en un futuro va a ser muy muy difícil conseguir estos sparks sin comprarlos y muchos miembros no entienden eso están acostumbrados a la semana de sparks a encontrarlos en los estándares y siempre les digo no se acostumbren a algo porque los de habla no los van a quitar por eso aprovecho durante estos rush o cualquier evento donde regalen rush el tour de porto me gasté 7000 lupex en el viaje redondo de chicago a porto por punto cero uno sparks valió la pena para mí sí porque tengo punto cero uno sparks más entonces va a regresar el rush a plan nos damos cuenta que menos aquí dice nos damos cuenta de que menos búsquedas del tesoro competitiva significa que más jugadores competirán entre sí no sé qué es lo que quieren lograr con esto o sea que la gente se desespere y busque menos porque si va a estar todo el mundo en en queens de por sí ya hay 40 60 personas buscando y van activar los tesoros en queens por uno o dos días va a haber como 100 personas buscando ahí mucha gente se va a desesperar y ya no va a querer buscar tesoros así es que no sé qué es lo que quieren lograr con esto eso significa que el umbral del modo riot probablemente entre en juego con más frecuencia tal vez tal vez no no sé mientras monitoreamos estos cambios nuestros nuestro objetivo es hacer un ajuste rápido a los umbrales y bonificaciones del modo riot recuerden que cuando entramos al riot mode nos dan más upex y más sparks por cofre debido a que no tenemos ningún dato sobre cazadores de tesoros activos en el sistema dinámico anticipamos que el modo riot estará activo con bastante frecuencia durante las primeras rondas así es que vuélvete loco no sé en chicago está difícil que lleguemos a riot mode va a ser interesante ver a lo mejor en las ciudades de nivel 4 y 5 tal vez ahí sí funciona solo ten en cuenta que los umbrales y las modificaciones se equilibrarán aún más a medida que recopilemos datos deberás diseñar una estrategia para cada movimiento para maximizar tus posibilidades de competir y ganar así es que cuando una vez que ya tengan más datos de cómo la demanda de este nuevo modo de búsqueda de tesoros van a empezar a cambiarlas todo esto le van a hacer ajustes multiplicadores de costo para tesoros estándares este este fue hagan de cuenta que vinieron nos enterraron un cuchillo nos cortaron nos echaron sal nos escupieron nos patearon nos escupieron otra vez nos echaron agua caliente nos ofendieron esto la verdad no me gustó no me gusta entiendo por qué lo hacen pero creo que aquí sí ya 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 se pasaron un poquito y eso es lo que va a pasar con los estándares familia las tarifas de generación para las búsquedas del tesoro estándar no son nada nuevo todos los días el primer tesoro es gratis cada 24 horas nos dan un tesoro gratis y las apariciones posteriores vienen con una tarifa de upex nominal como primero vamos a hablar de qué es esto vamos para acá este el estándar cada 24 horas nos dan uno gratis si lo activo ahorita son 746 de la noche para mí si lo activo ahorita mañana el sábado a las 746 me dan uno gratis otra vez si quiero activar uno ahorita tengo que pagar 125 upex y este será el premio que me pueden dar de esto estamos hablando ahorita familia de esta sección me regreso me regreso donde está no puedo encontrar esto aquí está como actualización de esta mecánica habrá un multiplicador de tarifa de generación que aumenta la tarifa para generar el próximo tesoro en resumen las tarifas de generación aumentan con cada generación posterior de un tesoro estándar en un periodo de 24 horas y nos regresamos otra vez al juego lo que van a hacer estos si activo este tesoro el primero me va a costar 125 upex si lo activo otra vez ese segundo después del gratis tal vez me salga 126 upex 127 upex 130 upex 140 upex cuando activemos por tercera vez tal vez ese tercer cofre estándar tiene yo que pagar 130 upex 135 upex 200 upex cuando lo active por quinta vez tal vez tiene yo que pagar 200 300 400 upex para poder activar el estándar y normalmente aquí en chicago me pagan 290 upex como quien dice familia que muchos de nosotros que nos dedicamos a los tesoros estándar muchos de nosotros que hemos construido nuestra red en una ciudad para buscar estos tesoros estándar ya no vale nuestra red se fue a la basura nos han robado los tesoros estándar así es como lo siento entiendo porque lo están haciendo no me gusta porque esta era una forma de que los jugadores después de que quitaron los swaps después de que nos disminuyeron los ingresos mensuales de nuestras propiedades y después de que que más que otra cosa hicieron los los sparks también ya les quitaron el riot estos jugadores muchos de los jugadores nuevos más que nada que les recomendábamos que hicieran su red de tesoros ya no será rentable para ellos buscar estándars esto la verdad se me hace injusto no creo que no sé no me gustó yo no busco tengo mi red pero muchas veces les he dicho que luego no tengo tiempo para buscar todos los días a veces si me pongo buscar hasta que se me acaben los cents pero la verdad no tengo tiempo para andar buscando estándars todo el día cada día hasta que me los gaste todos no puedo así es que a mí no me va a doler tanto pero muchos de ustedes que de ahí es donde sacan su liquidez porque ahorita el mercado secundario está por los suelos realmente van a sufrir ¿dónde está? aquí nos quedamos ¿dónde fue? ¿dónde fue? las tarifas de generación para la búsqueda de tesoro estándar no son nada nuevo ¿o no? por aquí era verdad ¿dónde estaba? si era aquí todos los días el primer tesoro es gratis y las apariciones posteriores vienen con una tarifa de tarifa UPEX nominal como actualización de esta mecánica habrá un multiplicador de tarifa de generación que aumenta la tarifa para generar el próximo tesoro en resumen las tarifas de generación aumentan con cada generación posterior de un tesoro estándar en un periodo de 24 horas esto solo se aplica con los tesoros estándar pagados y el multiplicador se reiniciará todos los días a media noche hora del pacífico este multiplicador está destinado a ayudar a equilibrar la distribución de UPEX pronto proporcionaremos una actualización con tarifas de generación específicas aquí este multiplicador está destinado a ayudar a equilibrar la distribución de UPEX ¿por qué están haciendo esto? porque apenas me di cuenta creo que fue esta semana alguien subió una captura de con OPPO eso es uno de si han visto mis videos de búsqueda de tesoros siempre hablo hablo de él del con OPPO del con Anarchy del ¿qué más? el Brownouts ¿qué más? ¿qué más? a ver ¿dónde están aquí? miren el Conopo aquí está este es buenísimo aquí en Chicago este tiene tal vez como unas mil propiedades en Chicago tal vez más ni sé cuántas tendrán aquí no puedo hacerle pero tiene muchísimas vimos alguien subió una captura del bot 5716 el que nos dice cuántos cents hemos usado cuánto cuántas ganancias le hemos sacado al juego en un día y es que este jugador usa cada vez que activa un tesoro estándar usa medio cent ¿cómo es posible que use medio cent tiene tantas propiedades que en sí los tesoros estándar los cofres le salen al lado de su propiedad y la única vez que realmente usa cent o visita otra propiedad es cuando está buscando los competitivos creo que vi que en una semana creo que era una semana tal vez no en un día perdón solamente en estándares entre no sé si eran 20 mil o 76 mil UPEX en un día que se llevaba en puros estándares porque en sí no se gasta sus cents yo solamente creo que puedo cuando hice el video de mi red de propiedades creo que pude hacer hasta 33 cents digo hasta 33 estándares pude buscar 30 o 33 estándares él tal vez se echa no sé unos unos 100 estándares al día 200 porque solamente se usa medio medio cent por por estándar pero tiene tantas propiedades que tal vez nunca se los acaba en sí entonces por eso están haciendo esto los de Aplan por jugadores como el Conopo que está generando tanto tanta liquidez simplemente en estándares mientras que los demás no tenemos esa oportunidad porque no hicimos una red grandísima vayan a no sé uno de mis primeros videos de la busca de tesoros y no sé tal vez en una de en uno de esos tesoros uno de esos videos hablo hago esto abro el perfil del Conopo y creo que hace seis meses tenía como unos 13 mil como unos 13 millones de UPEX tal vez menos pero gracias a jugadores como él los de Aplan decidieron hacer esto con los estándares y cada vez que que vamos a activar un estándar vamos a tener que pagar más y más y más al final no va a ser rentable porque si estoy pagando 200 290 UPEX por activarlo y solamente va a 290 y me estoy gastando 25 70 UPEX por visita voy a perder entonces ya nos quitaron los estándares a ver dónde está el documento los cambios en la mecánica de las cacerías de tesoros también están en desarrollo algunos de estos cambios se implementarán durante el próximo mes mientras que otros como los niveles competitivos dinámicos probablemente se implementarán en las próximas dos semanas así es que familia pónganse a buscar tesoros mientras todo está igual y si esto fue lo que no no me gustó para nada muchísimos jugadores no les gustó porque su red de propiedades ya no vale nada ya no no tiene sentido ya muchos no van a buscar estándares entonces para qué quiere uno tantas propiedades porque en sí por ejemplo Michumani las últimas dos o tres semanas se ha ido a Manhattan donde no tiene ninguna propiedad o creo que nada más tiene una no me acuerdo muy bien empieza al norte de Manhattan ya se llevó tres raros y creo que fueron tres raros consecutivos todo el mundo le hicimos burla le hicimos multicuentas multicuentas pero él tiene una buena encontró una buena táctica de dónde empezar y medio encontró o se dio cuenta de dónde están saliendo la mayoría de los raros no necesita propiedades en Manhattan no tiene su su red como la tiene en Queens en Queens creo que tiene como 200 propiedades algo así esa las usa para sus tesoros estándares pero a ver a ver cómo nos va con este cambio y creo que creo que muchos jugadores van a empezar cuando cuando llegue este cambio muchos jugadores van a empezar a vender sus propiedades y van a bajar el precio de las propiedades en todas las ciudades porque ya no o sea ya no tiene sentido tener tanta propiedad en una ciudad para ver tiempos de reutilización de acuñación de propiedades además de los cambios anteriores pronto planeamos implementar un enfriamiento para las propiedades de acuñación eso significa que cada jugador deberá esperar un periodo fijo antes de realizar su próxima compra este enfriamiento no pretende interrumpir el juego típico pero debería ser de gran ayuda para prevenir actividades maliciosas para empezar planeamos implementar un tiempo de reutilización de 10 segundos entre cada compra de propiedad este valor puede o no ajustarse a medida que medimos el rendimiento de este cambio por ejemplo regresamos el juego ya lo terminamos familia sé que está un poquito largo el video y muchas gracias por aguantarme este tiempo ¿dónde fue? en... sí en río cuando muchos tuvieron ese problema de que no podían enviar hacer los cents ¿se acuerdan? durante la segunda apertura yo estaba acá y miren compré 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 y mi explorador simplemente iba moviéndose y solito se fue y compraba una me daba la celebración o no la celebración no me decía que ya era el dueño y podía yo comprar la segunda ahora voy a tener que esperarme 10 segundos antes de hacer la segunda compra hago la segunda compra me tengo que esperar 10 segundos más para hacer la tercera y así esto va a ayudar muchísimo en realidad para que no se venda tan rápido en la ciudad y para que la gente tenga oportunidad de comprar algo en la sección donde están porque si han participado en una apertura las últimas aperturas si tienen la oportunidad de comprar una cuando termina esa ventanita ya todo está de color azul ¿verdad? entonces este cambio si me gusta más que nada para los nuevos jugadores creo que tendrán una mejor oportunidad de comprar una propiedad que piensan que es de colección ese es uno de esos cambios que se vienen que ayudará muchísimo durante las aperturas de ciudades prevención de sniping de propiedades el sniping una vez más es cuando uno pone una propiedad al precio equivocado y hay bots hay jugadores que tienen bots que se los compran en 5 segundos no dan tiempo de cancelar la venta así es que van a hacer algo al respecto por último en un esfuerzo por mitigar los ataques a la propiedad implementaremos los captchants para las propiedades que cotizan inicialmente en el mercado secundario cuando los ponen a la venta esto significa que durante las 24 horas posteriores a la publicación de una propiedad cualquier intento de comprar requerirá que se complete el captchart para completar la compra porque ahorita si yo quiero comprar una propiedad no a veces no me da el captchart en el mercado secundario esto hará que salga el captchart y hará que esos bots tal vez no puedan escoger las imágenes adecuadas y tal vez esto le ayude al al jugador que se equivocó al vender la propiedad o poner a la venta de cancelar la venta después de que hayan pasado 24 horas el requisito de captcha se desactivará continuaremos monitoreando los resultados de este cambio y haremos los ajustes necesarios ese sí también me gustó lo del snipe y eso es todo familia sobre este documento que nos dieron espero que les ayude un poquito a entender estos cambios una de las conversaciones que tuvimos en el barrio fue de que será un poquito más difícil para los jugadores nuevos de poder avanzar creo que estamos llegando en ese momento que en unos meses más los nuevos jugadores que entren para que puedan avanzar en el juego van a tener que invertir dinero esa ventanita se va cerrando poco a poco familia antes llegaba uno le daban sus supex su bonus hacían la la colección de nubi rey de la calle pedían visitas los visitamos porque todo el mundo estábamos en la misma ciudad ahora es muy difícil que los visitemos porque todo el mundo está todos los miembros están en diferentes ciudades ya no es tan fácil de que suban a nivel a plantar en primera en segunda ahora solamente pueden vender dos propiedades fca a la semana eso los detiene muchísimo en tercera hicieron un nuevo cambio bueno de tercera fue de que ya no se pueden nos quitaron los swaps eso ayudó a muchísimos de ustedes a subir a nivel pro al director para juntar liquidez con los swaps de propiedades nos quitaron eso la búsqueda de tesoros reducieron los sparks que nos dan y la frecuencia en que salen los cofres de sparks porque muchos de ustedes podían usar esos sparks para rentarlos y así conseguir un poquito de liquidez después hicieron el cambio que solamente los por las multicuentas como siempre los jugadores solamente van a poder comprar 30 fca en toda su vida en Apple antes siempre cuando no subiera yo de los 100.000 upex de valor neto podría yo comprar todas las fca que quisiera yo y ahora con esto de los tesoros estándares muchos jugadores que estaban formando su red de tesoros de otra forma van a poder obtener liquidez tan fácil aún aún se puede pero van a tener que trabajar más duro para poder obtener esa liquidez recuerden de siempre estar atentos de estos cambios de adaptar adaptarse a los cambios que nos da Apple si ya nos dijeron que van a hacer esto que es lo que tienen que hacer tal vez lo que yo tengo que hacer es empezar a vender mis propiedades en Chicago y olvidarme de ellas aunque me duele como dice elío me enamoro de mis propiedades y si me duele venderlas por eso les pongo precios altos me gustan mis propiedades me gustan mis NFTs me gusta ver mis puntitos azules me gusta no me gusta vender mis propiedades pero si no quiero perder tal vez es hora ahora sí de que las ponga yo a la venta al precio al precio más bajo del piso que está en la ciudad y sacarle cuánto dije que tenía yo invertido 1.8 millones de UPEX si puedo recuperar un millón un millón y medio pues ya le saqué ganancia pero no sé no es fácil para mí hacerlo me gustaría hacer como como Leo como Miss You Money que ellos los venden bien fácil no les importa si le sacan mil UPEX dos mil UPEX diez mil UPEX ellos mueven sus propiedades rápido y yo no tengo ese don para eso no me duele me duele me duele me duele familia por eso ya decidí también solamente comprar cinco propiedades por ciudad y ya ya no voy a comprar tantas lamentablemente porque en Río creyó este comprar propiedades para regalarlas más que nada las de Tijuca voy a usarlas para para sorteos pero en Porto se me olvidó mi estrategia y compré como como 27 cuando iba yo tenía yo la idea de solamente comprar unas cinco propiedades pero estoy tan acostumbrado a comprar 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 durante las aperturas que se me olvidó mi estrategia y algo que dijo Abdullah compartiendo el barrio él no fue a Porto porque dice que se va a enfocar en dos tres ciudades y que él no cree que sea buena idea que sea necesario comprar propiedades en cada ciudad simplemente que enfoquemos nuestro esfuerzo en en dos tres ciudades así es que búsquense unos buenos proyectos por ejemplo estamos en el nodo Winerca váyanse a la sala de proyectos de los miembros en el barrio hay miembros están poniendo sus proyectos que tienen únanse a otros nodos a otros proyectos algo que les va a ayudar a sacarle ganancia al juego y es hora de que empecemos a olvidarnos no completamente de las compras y ventas pero empezar a imaginarnos cómo le podemos sacar ganancia al juego con negocios creo que esta es la segunda oportunidad que tenemos en ahorita poder abrir un negocio en el próximo año no sé de cuál le están sacando diferentes negocios adornos los autos pero van a llegar a muchos negocios y es es importante que sean ustedes que seamos de los primeros en tener esos negocios aprovechen si son buenos para diseñar va a haber mucha demanda para esas personas que diseñan hablamos otra vez en un video sobre las carreras si son buenos para hablar para decir no sé bromear para comentar cuando lleguen los de las carreras vamos a necesitar va a haber demanda de personas de que narren estas carreras en español y que tengan gracia para que los miembros se enteren de estas carreras cuando nos den ya los a los que eran déjenme ver dónde estaba la otra noticia que nos dieron para los programadores ya muy muy pronto familia van a llegar los juegos de programadores de otros jugadores que los juegos vamos a poder sacarle liquidez o tener utilidad en el juego con estos programadores ya van a aceptar más aplicaciones y creo que esos juegos que no van a ser en Appland pero van a usar a Appland nos van a ayudar muchísimo a sacarle liquidez al juego habrá muchas formas nuevas de sacarle ganancia al juego es cosa de saber qué es lo que queremos a qué le vamos a dedicar tiempo la mejor inversión que le pueden hacer al juego es su tiempo aún todavía no se cierra la ventanita aún no es necesario meterle dinero al juego si no se va a avanzar tan rápido pero si participan en esos eventos gratis se ponen a buscar tesoros ahorita que se puede van a poder aún sacarle ganancia y poder avanzar un poquito más más rápido familia creo que es todo ya me eché toda una hora aquí en esto mil disculpas empecé a hablar como loco como siempre mil mil gracias recuerden nos esperan tres casitas para un sorteo en porto cuando lleguemos a los 750 miembros del canal de youtube tenemos 578 la última vez que revisé estamos en el barrio como siempre esperándolos por si tienen alguna pregunta y pregunten no se sientan mal entre más pregunten van a cometer menos errores que todos de nosotros hemos cometido errores de diferentes maneras y la única forma que aprendemos es preguntando ahora si familia me voy mil gracias que tengan un bonito día nos vemos en el barrio apoyarnos durante estos dos días de espacios que nos quedan que todo el mundo está sufriendo váyanse a desahogarse ahí porque está feo esta semana de Sparks hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso